Estamos disfrutando de una jornada re linda, como vos decís. Era muy cercana la propuesta del otro gimnasio como para venir, pero pensábamos que por ahí no iba a haber muchos deportistas y se llenó. Una convocatoria muy linda de este lindo gimnasio de la ciudad. También hay una jornada de bola y así que el Club Riveras está a pleno. Sí, somos locales, una vez por año pasa. Hay nueve clubes de la ciudad y de la región que vinieron a participar de un encuentro de minibolay. Muy bien, bueno, así que gente de otras localidades, es importante poder fomentar el deporte y que Villa sea una referencia. Sí, ver un club en nuestra ciudad en estas condiciones llenas de gente nos enorgullece mucho. ¿Cómo siguen los planes del área, el trabajo? La semana que viene ya comenzamos con lo que es la maratón, el aniversario del club. Y bueno, empezamos con todas las escuelas deportivas municipales, adultos mayores, convocamos a que vengan a los barrios a hacer actividad física y al predio CILSA. ¿Ya hubo algún diálogo por la maratón de Hacindar o es muy pronto? Algunos comentarios ya tuvimos, estamos acercándonos con eso. Así que que la gente esté atenta. Bueno, también en CILSA hay muchas actividades. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Nicolás, bueno, acompañando, como siempre, un evento más. Bueno, la importancia no de que haya mucha gente aquí. Sí, obviamente. Lautaro, bueno, acá con Vero. Una vez más ahora en el Club Rivera, que bueno, prestó las instalaciones para desarrollar un evento de CrossFit. Y como comentábamos, el encuentro de minibolay. Muchísima cantidad de gente en el club. Y bueno, esa parte también de las políticas que hemos organizado en conjunto con el club, con las instituciones, para que los clubes crezcan en lo que hacen los eventos deportivos. Y un acompañamiento de nuestro lado, en este caso el evento de CrossFit, para nosotros más que un orgullo, forma parte de esto, de este desarrollo de la actividad deportiva. Hace 10 días atrás estuvo el encuentro de la Jornada de la Juventud, también en el ámbito deportivo y educacional. Bueno, enlazando junto con la dirección de Deportes de Vero, ese encuentro de las instituciones educativas, los clubes, para nosotros más que importantes y vamos a seguir con estas políticas que para nosotros nos enorgullece. Y lo que también hace traer un montón de gente de distintos lugares del país que para nosotros le damos la bienvenida y que nos conozcan un poco.